Música Nosotros nacimos en el 2009 como comité turístico y empezamos 56 socios en transcurso de los años se fueron bajando de esta experiencia por causas de muchas situaciones pero en este momento tenemos 22 socios, todos tenemos un implemento para trabajar tenemos 13 embarcaciones construidas con el ministerio de transporte con todo legal, con póliza, con todo y tenemos 22 socios y somos 16 familias en todas las familias, a toda la cuenca baja del río La Miel trabajamos el turismo porque al paso de los años, como pongamos en el 2018 hasta esa parte que estamos en el 2022 se ha aumentado el turismo y se ha visto demasiado potencial de turismo por un promedio que un fin de semana con festivo el lunes ha llegado hasta 1200 turistas al río la verdad es muy hermoso el paisaje que tenemos del río La Miel tenemos hoteles, tenemos posadas turísticas cabañas hechas naturales de la región de Guauda lo que es de fauna y flora la verdad también tenemos muchísima fauna que es una diversidad de más de 200 aves para ir a conocer tenemos senderos tenemos unas cascadas muy hermosas de la fuente hídrica de nuestro río que se llama la cascada del cielo la cascada de la golondrina la cascada del lapardo son sitios muy bonitos para ir a visitar el mono aullador tenemos unas playas por el río Río Manso hermosas y unas piscinas naturales que son de nuestra fuente hídrica del río Río Manso y del río La Miel la verdad son muy hermosos es un paraíso para ir a visitar que la expectativa es que hay caminatas que hay forma de hacer careteo entre el río por el río tan transparente y tan limpio nosotros tenemos como equipos para hacer el buceo y se le pone una careta al turista y para que consuma y vea nuestros pescados por debajo del agua de 4 o 5 metros se puede ver los pescados también tenemos senderismo andamos por unos senderos por medio de la montaña, de la selva muy hermosos usted que va a ver ahí en esa caminata caminatas de 40 minutos caminatas de 20 minutos va a haber solo fauna y flora porque es algo muy hermoso los paisajes que tenemos en el río La Miel el plato típico de ella es sudado de pataló allá se encuentran como dice cuento todas las especies de pescado porque ya tenemos pues especies exóticas que son las que nosotros tenemos una estación piscícola donde producimos la mojarra roja y la cachama también sacamos los alevinos para vender alevinos de bocachico alevinos de moeluda alevinos de pataló y alevinos de las mismas especies de la región nosotros algo muy bonito que tenemos en la vereda La Habana que producimos nuestras especies de nuestro río y también producimos las estósicas como la cachama y la mojarra roja también las producimos los alevinos y la verdad es algo muy hermoso ¿por qué? porque el comité turístico la asociación de pescadores que son los que tienen todo este implemento de la estación piscícola trabajamos de la mano para podernos ayudar uno con el otro de aquí de la vereda hay una ruta que todos los días sale a las 3 y media y en el parque frente al Banco Bogotá sale todos los días para la vereda La Habana se sale a las 3 y media y está llegando a las 5 y media todos los días para el turista no sirve pero es un servicio de la comunidad pero aquí hay muchos carros que hacen transporte para la vereda se gasta hora y media de llegar a la vereda si, la verdad los invito que conozcan que exploren el río La Miel que vayan a pasear porque es un sitio muy hermoso es un paraíso la verdad queda la gente muy encantada donde nosotros los turistas que más vienen de Medellín y Bogotá y es muy importante se van muy encantados con esas aguas tan transparentes con esos paisajes que tenemos en el río La Miel es un paisaje muy hermoso fauna y flora muy pura otra cosa nosotros los rivireños nativos del río nosotros llevamos allá en mi edad yo nací en la vereda La Habana soy nativa de allá llevamos más de 40 años haciendo limpieza del río y ahorita cada 3 meses le hacemos una limpieza del río un trayecto que es muy bueno cogemos 3 municipios que es el municipio de Vitoria el municipio de La Orada y el municipio de Norcasia entonces todos le hacemos una limpieza salimos más de 80 personas a hacer la limpieza del río todo en este momento quiero invitarlos para que lleguen al centro poblado y poderles ofrecer todos nuestros servicios de alojamiento de gastronomía principalmente con el pescado lo que es el bagre el bocachico La Dorada La Picuda bueno diversidad de platos que podemos ofrecerle allá en el centro poblado este centro poblado se encuentra ubicado al nor-oriente de Caldas parte limítrofe con el departamento de Antioquia Cundinamarca y Boyacá allí se puede llegar por vía férrea desde La Dorada o incluso desde Puerto Triunfo, Antioquia de La Dorada también una parte por vía destapada vía el Japón también podemos llegar allí por la vía la ruta del sol hasta una parte que se llama Puerto Gutiérrez o Puerto Libre desde allí hacemos un cruce muy pequeñito al centro poblado allá también ofrecemos el hospedaje lo que es vía caminatas ecológicas avistamiento de aves avistamiento del mono aullador encontramos paseos en lancha en moto acuática hay diversidad de actividades que podemos realizar allí en el centro poblado de Buenavista la visita al centro poblado para nosotros es muy importante poder recibir a toda la comunidad a nivel nacional a nivel local a nivel regional poder recibir a todos los turistas para que lleguen y disfruten de un buen fin de semana tenemos el río La Miel tenemos la desembocadura en el río Magdalena está el río Río Negro allí tenemos unas asociaciones asociaciones de pescadores que se han creado a través de Isagenic que ha dado la oportunidad y desde allí poderles brindar a todos los turistas la oportunidad de divertirse y de poder apreciar todo el potencial que tiene Buenavista a través de su río La Miel y a través de la naturaleza La Miel